De Mañana A la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Nuestro portal Telenor.com, Facebook, Youtube e Instagram Así es, vamos nosotros inmediatamente con las efemérides del día ¿Qué tenemos en la historia un día como hoy? Hoy pero en 1937 el presidente Rafael Trujillo promulga la ley 1272 Que instituye la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales Desarrollándose la primera competencia el 17 de febrero del año siguiente En la ciudad de Santo Domingo, esto fue un día como hoy pero en 1937 Asimismo es y un día como hoy pero en 1961 El cirujano norteamericano Henry Nichols Realiza en el hospital Doctor Salvador de Gautier La primera operación de corazón abierto aquí en la República Dominicana Transmitida por radio y televisión a través de la voz dominicana Con la descripción de cada paso, ahí está La primera operación en nuestro país A corazón abierto Así es, y en el 2016 El ex guerrillero Claudio Camaño Grullón resulta No, no, si en la fecha no Se voló una y Vamos a ver Resulta con Ahí está, ahí se está El ex guerrillero Claudio Camaño Grullón Resulta con varias costillas rotas en un accidente automovilístico Ocurrido en el cruce de Pizarrete Donde la carretera San Cristóbal Bani cuando viajaba junto a una de sus hijas y un nieto Esto fue reciente, lo recordamos Sí, así es, así como también en un día como hoy Pero en el 2016 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama Inició su visita histórica oficial de tres días a Cuba Acompañado de la primera dada, Michelle Obama Sus hijas, Malia y Sasha Y su suegra, Marianne Robinson Recordamos que fue la primera vez que un mandatario estadounidense Visita Cuba luego del conflicto y las enemistades entre ambos países Estas han sido las efemérides del día de hoy Días históricos Vamos nosotros ahora a ver cómo anda el clima Amaneció lloviendo Lloverá en el fin de semana Vamos a ver cómo está nuestra temperatura y cómo estará Así es como la gente ha podido notar en San Francisco de Macorís Está lloviendo, me dicen que en Castillo también Imaginamos que una gran parte del nordeste Y esto se debe a que una vaguada estará provocando aguaceros Y ráfagas de viento en algunas provincias del país Las condiciones del tiempo permanecen bajo la incidencia de una vaguada En los niveles medios y altos de la tropósfera El transporte nuboso que provoca el flujo del viento del este-noreste Por lo tanto, se esperan aislados aguaceros Que podrían ser débiles a moderados Con algunas ráfagas de viento principalmente en las regiones norte, noreste, sureste Y la cordillera central Y estará lloviendo en algunas provincias del país A causa de una vaguada que está incidiendo en la República Dominicana Muy bien, muchas gracias, Geryan Vamos a decirle a la gente que nos ve algunos de los puntos que tendremos en el día de hoy Tratando nuestro contenido Como siempre, el tema colectivo, debate Temas de interés nacional, local La presentación y exposición de temas de cada uno de los compañeros La pregunta del día, los deportes Y por supuesto, un programa muy interactivo Que estaremos con ustedes en la parte media del espacio Donde queremos escuchar como ustedes han pasado El primer día de cuarentena, el primer día de aislamiento ¿Qué han hecho? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cómo están los niños? En ese sentido, pues más adelante queremos que nos llamen Vamos a leerle la pregunta del día a ustedes Un momentito, me están diciendo que el micrófono de Carolina no se escucha, muchachos Hay varias personas que me están escribiendo Que no se escucha el micrófono de ella Vamos a ver si... Bien Bueno, vamos a resolver eso Si no, aquí tenemos otro micrófono para resolverlo Varias personas me han escrito ya a mi WhatsApp Diciéndome que el micrófono de Carolina no se escucha Bien Los muchachos allá entonces que revisen Vamos a leer la pregunta del día Que es la siguiente, Gergán Ahí está La pregunta del día ¿Cuáles medidas se está tomando usted Ante posibles crisis económicas provocadas por el coronavirus? ¿Cuáles medidas se está tomando tú, Carolina? Bueno, la primera de ellas y la más importante es el aislamiento Nosotros debemos decirle a la gente que estamos acá Porque debemos hacer un trabajo de información, de comunicación Los medios no pueden cerrar Pero inmediatamente salimos del espacio Es para nuestro hogar No podemos estar en las calles de más Esa es la principal y la más importante Y por supuesto la higiene, la limpieza Recuerda que la pregunta va dirigida a la parte económica ¿Qué está haciendo la gente para enfrentar esta crisis? Que aunque no ha iniciado en el día de hoy Porque todavía la gente tiene el dinero que se ha ganado durante este mes Pero sabemos que en los próximos días Porque ayer fue el primer día de cuarentena Aunque no se ha llamado cuarentena Pero sabemos que sí que es una cuarentena ¿Qué va a hacer la gente el miércoles de la próxima semana? ¿Qué va a hacer la gente cuando ya hayan pasado ocho días sin trabajar? Mira como tú dices el que cobró Pero ¿y el que no cobra? O sea, el que trabajó ayer Que iba a ganar hoy O sea, el que trabajó ayer para comer hoy ¿Qué va a comer mañana y pasado? Y hay que tener mucho cuidado con esto Porque la gente de una vez dice No, pero es que hay que estar aislado Hay que resguardarse Es cierto, es lo correcto Pero entonces ahí está la realidad De qué la gente va a hacer Es una situación muy delicada Y especialmente a las personas que venden comida en la calle Que ahora la gente tiene cierto temor Al contacto de comida preparada en la calle Y entonces naturalmente esto va a provocar un descenso En lo que tiene que ver con las ventas De la gente que vende quipe Los que venden helado Miren, discutiblemente esto va a causar un impacto Un impacto en una parte importante de la ciudadanía Y la más vulnerable Aquella que no tiene acceso a tener dinero A menos que no sea que lo produzca diariamente Esa es una de las preocupaciones que se ha estado planteando ¿Qué va a hacer la gente? De hecho alguien ayer me decía Bueno, ¿de qué yo prefiero morir? ¿De coronavirus o de hambre? Señores, hay una realidad Aquí el que no sale a trabajar a la calle no come Entonces en ese sentido se supone Que se están planteando De hecho desde el gobierno, desde la presidencia Ayer vimos a Margarita Y a las demás instituciones Que tienen que ver con el aspecto económico Tratando de buscar una solución A este grupo de gente que es amplísimo En nuestro país Así es Vamos ahora en este momento A traerles a ustedes Estas son las calles de San Francisco En este momento No, se grabaron ayer Porque en este momento Recuerda que está lloviendo Los muchachos aún no han podido salir Pero estas son las imágenes De cómo lucían las calles de San Francisco De Macorís Y la región nordeste En el día de ayer A propósito del llamado A cerrar las puertas Que hiciera el gobierno central De la República Dominicana Y como vemos Se acató En Por decirlo Un 95% Yo vi O sea Sacando parte de los restaurantes Y demás Vi algunos negocios abiertos De hecho cerca de aquí Vi taller Vi un negocio de ventas Para cumpleaños Vi una moblería Que estaba a media puerta Tal vez estaban haciendo algún tipo De cuadro Para cierre Y demás Debemos de hacer el llamado Que es acatar esta orden En la mayor de las posibilidades Porque es para el bien de todos Mientras más se alarga la cuarentena Mientras más se alargan Estos días de encierro Peor es Si nos desesperamos Diciendo No, yo debo de salir Yo debo de salir a las calles ¿Qué pasará? Bueno, pues que el brote Indiscutiblemente O sea, eso es inminente Debemos de estar claros Es inminente la propagación del brote Del virus Si nosotros no tomamos medidas ¿Qué sucede Si no tomamos las medidas De aislar No, de quedarnos En nuestra casa? Lo siguiente Que entonces Cuando tengamos Una cantidad de gente Infectada Cuando el sistema De salud colapse Que sabemos Que nosotros tenemos Un sistema de salud Muy Sensible No tenemos Las condiciones Económicas Ni estructurales Entonces Ahí las cosas Si se saldrían De control Y mira Yo quiero felicitar A la población De San Francisco De Macorís Y de la región Y del país Porque acataron El llamado Me gustó ver La disciplina De los ciudadanos Que solamente salían A lo que era Estrictamente necesario Quiero felicitarle A esos Ahora A los que no Voy a felicitar Es A los que Estaban Bebiendo romo En los colmadones Ayer ¿Y dónde estaban? Ayer Yo salí Y muchachos Hay unas imágenes Ahí que aunque No se ve la gente En los colmadones Porque cuando yo pasé Ya no quise volver Porque como que Como vean pocos vehículos Como que la gente Como que se paniquea Pero si Vimos ayer Mucha gente Bebiendo cerveza En los colmadones Vimos gente Jugando dominó Grupo de gente Diez Quince gente En los En los En los colmadones En las esquinas Jugando dominó Y esto Caramba Una irresponsabilidad mayor Yo felicito A la población Que se quedó En casa A los que solamente Salían cuando era Estrictamente necesario Para hacer algún tipo De compra o algo Pero a esos A esos que estaban Bebiendo robo En las esquinas No A esos no los voy a felicitar Porque estaban Promoviendo Todo lo contrario A lo que el gobierno A lo que el estado Está buscando O sea Que hace usted En una esquina Que es un grupo de gente Diez Quince gente Jugando dominó Un irresponsable mayor Un irresponsable mayor Y convirtiendo Su zona Su comunidad En un foco De contaminación Mira la gente Tiene que saber Amigos televidentes Debemos de saber Que esto es una responsabilidad Y un compromiso De todos Es un compromiso De todos Nosotros debemos De cuidarnos Nosotros Debemos cuidar A los demás No es posible Que usted Esté en la calle Que usted Esté en la calle De más Si usted Si usted No tiene La necesidad De salir De su casa Quédese En la misma Porque usted No solo Se podría Enfermar Usted Usted Va a enfermar Una cantidad De gente Usted Va a enfermar A la gente Que está En su casa Bien tranquilito Bien resguardado Y ni decir De las personas Mayores De los niños Señores Presten atención Han establecido Los epidemiólogos Que en ciudades Como Italia En China Si el brote Si la gente Hubiera Acatado Los llamados Del gobierno De cuarentena De permanecer En su casa De aislarse De no seguir Como si nada En China Nos dan los datos De que la cantidad De muertos Hubiera sido Solo un 10% De ese De esa cantidad De gente Que murió Solo un 10% Hubiera muerto En China Si la gente Hubiera tomado Las medidas Y hubiera Acatado Los llamados O el gobierno Hubiera tenido Una acción Inmediata Drástica Como nosotros Entendíamos Que debió De hacerse Acá en principio Que recuerdo Que llamábamos Ayer Ya en exagerado Cuando decía Que debían De cerrarse Los aeropuertos Inmediatamente Posiblemente Nosotros no Tuviéramos El brote No Pero aquí Se hablaba De que había Que proteger El turismo Que cómo Se iba a hacer La economía Ah pero Qué bonito Cómo sería La economía Si aquí Se desata Una epidemia Del coronavirus Aquí no hay un sistema De salud Para dar respuesta A eso Si efectivamente Nosotros habíamos Dicho Y es cierto Que parecía Exagerado Parecía exagerado Parecía exagerada Pero era más conveniente Haber cerrado La entrada Así Tú dabas un espacio De dos o tres días Así como hizo el gobierno Ahora que dijo Bueno Fue el martes Que habló Y dijo El jueves Estamos cerrando La frontera Todas Tanto Tierra Mar y agua Tierra Mar y aire Y parecía Exagerada En aquel entonces La propuesta Que yo hacía Pero hoy Están cerradas Pero ya Está aquí adentro El virus O sea Dejamos que entraran La gente Yo en principio Cuando Surgió el brote En China Yo decía Que no podíamos Dejar entrar A los asiáticos Lamentablemente Parecía inhumano Lo que yo decía Pero que tenemos Que proteger a nuestra gente No podíamos dejar Entrar a los asiáticos Luego pasó El brote A Europa Y decía entonces No dejemos Entrar aquí La gente de Europa ¿Y quiénes trajeron El virus aquí? La gente que venía De Europa ¿Y italianos y españoles? El primero ¿Quién fue? Un italiano O sea Debieron tomarse Las medidas En ese momento Y la economía No hubiese Sufrido el golpe Que va a sufrir Porque ahora Tenemos el virus aquí Y mira como tenemos El país paralizado Hubiésemos seguido Trabajando normal En nuestro país Dentro Produciendo dentro Pero Con las Fronteras cerradas En lo que Este caso Se resolvía Pero no fue así Y ahora tenemos El problema aquí dentro Miren como está el pueblo Eso fue ayer Solamente estaban Los comercios Básicamente Los de venta De comida Abiertos Y nuevamente Hacer el llamado A la población Felicitar a los que Se mantuvieron En sus casas A los que están Cuidando a sus familias Pero no felicitar Y hacerle llamado La atención A la gente Dejen de estar Bochinchando En las esquinas A Brujuliar Que salen Salen A Brujuliar Si si no Yo En el sector La Altagracia Que estuve Estuve por ahí Ayer visitando Un señor Que por cierto Llamar la atención A las autoridades Un señor Que está abandonado De 80 años No sé si la tienen Por ahí muchachos La imagen De este señor Que está totalmente Abandonado Sus hijos Se olvidaron De él 80 años No tiene comida No tiene nada Y que va a hacer El estado con él Nosotros fuimos Mírenlo ahí Ese señor Le difuminamos El rostro Porque la gente No tiene que interesarle Quien es Sería inhumano Y alguien que quiera ayudar Yerliano A aportar con él Pues por favor Que nos escriba A través del whatsapp Y que nos llame Vamos a saludar A presentar Y a darle buenos días A nuestro compañero Francis Rodríguez Que se suma Al panel Buenos días Francis Buenos días Carolina Yerliano Amable televidente Agradeciéndole a Dios La luz de este día Que nos ayude A desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Inteligencia Para poder aportar Para poder Tomar mejores decisiones En el momento Que estamos Todos Llamados A Comportarnos A la altura Del gran Problemazo Que tenemos Hoy Me están diciendo Que no se oye Francis Nosotros tenemos Una legión de gente Que está activa Y me dicen Que nos está oyendo Vamos a ver muchachos Bueno Me están escribiendo Que no se oye Ese no es Decía Pedirle a Dios Mira dos personas Míralo ahí Nos dé inteligencia De forma cívica Entreguemos Este tiempo Para frenar La propagación Del virus Es decir El principal Antídoto Para frenar Este mal Somos nosotros Hemos asumido Con responsabilidad Momentito Momentito Escúchame Francis Es que me están diciendo Los televidentes Que no se está escuchando Entonces vamos a ver muchachos Si lo sentamos a él De este lado Pero no podemos seguir Con un bache en el aire Mira quiero dar esta información Esta denuncia Que se tuvo En el día de ayer Ok Vamos a ir a una pausa Vamos a la pausa Antes de pasar A las noticias Hay un mapa interactivo Que luego lo voy a compartir Que todos los días Se modifica dos veces por día Se actualiza Por ejemplo China Tuvo 81.393 casos Y 3.252 muertes Pero Italia Con 41.000 casos 41.035 casos Ya lleva 3.405 muertos Increíble Por la falta de previsión Al principio Por tenerlo como si esto fuera Algo pasajero Y esto es algo Muy muy serio Ya Irán Tiene 1.284 casos También de muertes Y 18.000 casos De infectados 18.407 Así que A la población dominicana Sin alarde Hay que tomar esto en serio Sin politiquería Tenemos que colaborar Tenemos que colaborar Entre todos Y en los hogares En la familia Y no lo usemos Para estar visitando Uno a otro Aunque querramos hacerlo Pero tenemos que detenernos Y pasar esta cuarentena Lo más aislado posible Tomando en cuenta también Todas las precauciones Una persona Que tal vez sea la indicada Para salir A buscar su ministro Esa persona Debe de salir Con guantes Y con mascarilla Y al regresar A la casa Antes de entrar A la casa O antes de saludar A la familia Tiene que desechar El guante Y desechar La mascarilla Y también la ropa Ponerla en el lavador Bañarse Y luego después Entonces Ya puede Estar más cerca De la familia Hay que tomar Todas las precauciones Para cuidar Al entorno Y no ponerlo en riesgo Y en peligro Muy bien Si Hay que hacer Todo lo que sea necesario Francis Una información Que ofrecemos Bueno Es Sobre la resolución 02 Del poder judicial Ya teníamos claro Desde que De ayer Que se habían Suspendido Las audiencias Pero definitivamente Se cierra La parte administrativa Con excepción De atención permanente En los casos De delito penal ¿Verdad? Que se manejan Pero el orden Administrativo Todo Se suspendieron Y los plazos Legales Que había dicho Yo ayer Sobre ese tema Que no podía hacerlo El presidente Directamente Que se trataba De un asunto legal Y el código civil Lo establecía muy claro Y la constitución Entonces Los plazos Luego que terminen El periodo De emergencia Tenemos tres días Franco Para restablecer Esos plazos Y se restablecen Esos plazos Muy bien A partir de los 25 días Ahí está la orientación A este sector De nuestro país Tenemos ya en este momento Las informaciones Las orientaciones Las noticias Con Arismendi Ya se escucha la música Carolina Ahí está la música La música De las noticias Esta vez Con Arismendi La antigua Muy buenos días Arismendi Buen día Julio ¿Cómo te sientes? Buen día Buen día Arismendi ¿Cómo anda todo por ahí Carolina? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Buenos días Arismendi Francis Cuéntame Bien señores Entrando al plano local Ya Concluye el proceso De revisión En las Guarnas Y declaran Al candidato Del PLD A Papi Recio Ganador De las elecciones Pasadas Escuchemos Revisando Revisando Acta Cotejando Se hizo Hicieron el proceso Los jueces Junto con los delegados Se elaboró el acta Se le entregó A cada quien Y Ahí finalizó Todo Vemos que Algunos delegados De las fuerzas Del pueblo Estaban exigiendo Que se recontaron Sí Ellos solicitaron Eso Los jueces En sección Lo rechazaron Y se envió Esa sentencia Al tribunal Superior Electoral Que es Donde debe Conocerse Ahora Ya Ustedes Emitieron El boletín Final Sí 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 Ya se Emitió El PLD Por ahora Y aliados Con 34 votos Me parece Por encima Escucharon Todas las informaciones Que hasta este momento Han sido noticias A ustedes las gracias Por mantenerse Siempre Al tanto Con el principal La principal propuesta Televisiva De todo El Cibao El programa De mañana Retorno Con ustedes Gracias por este parte Noticiosos Que nos brindaste Que pase un feliz día Y también que te cuides En la calle Cubriendo Todas las incidencias Para de mañana Y para Telenor Ahora Llega el tiempo De escuchar A nuestra compañera Carolina Medina Que nos tiene Un tema Para todos nosotros Muchísimas gracias Fulvio Y a toda la gente Que nos ve Que ha estado Con nosotros Ah pero este potecito Sabe bonito Como el del alcohol A toda la gente Que ha estado Con nosotros Durante todo el espacio A quienes nos ven A través de las plataformas Digitales Para que pueda haber Esa conexión Miren Indiscutiblemente Nosotros no debemos De desmayar En seguir llevando El mensaje De llevar las orientaciones Necesarias Con todo lo que está Aconteciendo No creo que esté De más que cada vez Que tengamos la oportunidad Pues lo hagamos De llevar las orientaciones Necesarias Pertinentes A cada persona Que nos ve A cada quien Que podamos llegar La República Dominicana Está en un proceso De cuarentena O sea 15 días Hasta el 2 2 de abril O 3 de abril Donde la gente Debe de estar Resguardada O sea Esto es una fecha Tentativa Hay que estar claro Con eso Se podría Alargar No sabemos Cómo va A continuar Toda la situación Con la propagación De este brote Que afecta Al mundo Las medidas Que se han venido Tomando en el país En busca De disminuir Y de que el posible Contagio No sea mucho mayor De como ha pasado En otros países Y como en el caso Nuestro Pues ha ido aumentando De alguna forma Nosotros debemos De hacerle el llamado A la gente A todo el que nos ve De que debemos De permanecer En nuestra casa Usted sabe Cuál es la única forma De usted no contagiarse Evitar lo mayor posible Evitar a la mayor medida De lo posible Estar en las calles Salir si no es necesario Si usted tiene que ir A laborar Porque en el trabajo En que usted está Es de vital importancia O es una necesidad básica Como bien ha establecido El presidente Pues hágalo Pero inmediatamente Usted llega a su hogar Bañese Quítese la ropa Lávese las manos No se acerque A ningún familiar Como lo decía Mi compañero Fulbe Hace unos minutos Pero yo nuevamente Lo resalto Debemos de tener La claridad Y la conciencia De lo que está aconteciendo No es cualquier cosa O sea Cuando hablamos De que usted llega A su casa Que llega de la calle Lo primero que usted Debe de hacer Es desinfectarse Desinfectarse Porque es un asunto De un virus Que está Que se puede alojar En su cuerpo Que usted pueda Contaminar a quienes Están en su hogar Lo más que necesitamos En momentos como este Es la prudencia Es la responsabilidad Es la responsabilidad De cada uno De nosotros Tenemos un sistema De salud Muy sensible Un sistema De salud Debilitado Que sabemos nosotros Que propiamente No tenemos Las condiciones Económicas Estructurales Como nación Para Poder Dar soporte A la cantidad De gente Que nos está O que podría infectarse Tengo una llamada Del doctor Marcos Bonilla Me voy a permitir Recibirla Porque sé que serían Orientaciones Muy importantes Que el doctor Nos podría ofrecer Buenos días doctor Buen día Buen día Carolina Y a todo el personal De mañana Buen día Buen día Como presidente Del colegio médico Exhorto A toda la ciudadanía A que se mantenga Un momentito doctor Vamos a decirle A los muchachos Para orientar El doctor Marcos Bonilla Presidente A nivel provincial Del colegio médico Doctor Correcto Podemos buscar La imagen del doctor Para orientar Doctor Le escuchamos Como presidente Del colegio médico Provincial Duarte Le exhorto A toda la ciudadanía Que mantenga La prudencia Que se mantengan En sus casas Y a pesar De estar en su casa Que mantengan Toda la medida De higiene necesaria Los médicos Estamos para servirle Pero no Debemos Tampoco Están Exponiendo En demasía Por lo que Si frente a una patología No solamente Del coronavirus Sino de otra cosa La hipertensión La diabetes Un dolor Pueden localizar A su médico Vía telefónica O por alguna otra Vía Que lo haga Y el médico Y el médico Lo va a orientar Las personas Que aún Están trabajando En lugares De expendio De comida Que también Mantengan La medida Extrema De limpieza Y que los propiedades De los negocios Le espacen La cantidad De personas Que tengan Que elaborar Ahí Doctor Desde el colegio Médico ¿Qué se está haciendo? Solamente Estamos Ahora mismo Luchando Por Indicación De medidas Porque Es lo único Que se puede hacer Y estamos Tratando De que el gobierno Entregue Los suministros Necesarios Para que los médicos Y el personal De salud Puedan Estar Equipados En todo Porque en este momento Este equipamiento Es muy Pero muy Mínimo Casi Nuevo Doctor Hemos visto Vídeos De ciudadanos Que han estado En aislamiento En centros De salud Y han salido De ese centro Y hay un video De una dama Que dice Ya siquiera Se han dado cuenta Que yo salí No me han dado Medicamento Para esto Igual Veíamos otro ciudadano Que él solicitaba Que le hicieran Las pruebas Se notaba agitado Dice el que no le dieron Las atenciones necesarias Esto preocupa Porque estamos Hablando De pocos casos Todavía ¿Qué podría suceder En los días venideros? Bien Con respecto A ese En la tarde Me enteré Que en la tarde De ayer Ya se le estaba Dando la asistencia En la tarde De noche De ayer Así La otra señora De la vea Así mismo Va a seguir sucediendo Porque hay muchos Pacientes Que son ellos Los que se van Y en un momento Que el médico Tal vez no la está mirando O el personal De atención ¿Entiendes? Porque hay más pacientes Y eso es un asunto Que es una medida Personal También que la ciudadanía Debe cooperar Con la población Porque si usted está enfermo No se debe Estapar De un centro hospitalario O un centro Químico Donde se encuentre Y que iría a contagiar A los demás Exacto Doctor Un mensaje A toda la población De San Francisco De Macorís Y la región Que por favor Se mantengan En su hogar En su casa Y a pesar De estar en su casa Mantenga La medida Extrema De limpieza Bien Pues muchísimas gracias Agradecerle Su llamada Su preocupación Y como presidente Del colegio médico A nivel provincial Las orientaciones A todos los ciudadanos Mira Algo muy importante Que el doctor resalta Y que de hecho Yo he estado tomando Esas medidas también Estamos en el hogar Se supone que ahí estamos Con un nivel De tranquilidad De no contagio De que no podríamos ser Infectados Con el virus Ahora bien Tenemos que tener O debemos de tener Más bien Las medidas necesarias O sea Hacer lo propio Hacer lo propio En nuestro hogar Limpiar Lavar La ropa Cuando se llega Si usted llama Al colmado Si usted llama Al supermercado Para algún delivery Si llama A la farmacia Si es necesario Usted desinfectar Con alcohol Con gel Eso que le llega De la calle Porque usted puede Estar en su casa Pero usted no sabe Como viene Lo que está allá afuera O sea Estar en un nivel No de alarma Pero si no Si de mucha precaución Mucho cuidado Hacer todo lo necesario Todo lo propio Para que nosotros Hagamos ese aporte Ese granito de arena Recordemos que en los países Donde esto ha impactado De manera abrumadora Hay que O sea Una parte importante De la problemática Ha sido Las medidas O las iniciativas Que han tenido Los ciudadanos De esas naciones De no acatar El llamado O posiblemente Las iniciativas De un gobierno Que no las hizo A tiempo Como se entiende Y como citaba Un epidemiólogo Que en China Fulvio Amigos televidentes Si no se Si se hubieran Tomado las medidas Unas semanas Antes Solo un 10% De la gente Que murió Hubiera muerto Así también En Italia En Italia Lo mismo Entonces Que nosotros hacer Bueno Tenemos ya La iniciativa Del gobierno De la República Dominicana Que te ha dicho Tenemos 15 días De cuarentena La gente Resguardada En su casa Necesidades Básicas Dígase Supermercados Farmacias Centros De salud Y casos Específicos Que se han citado Como las entidades Bancarias En horarios Especiales Ahora bien Tenemos esas Iniciativas Tomadas Desde el gobierno Que usted Está haciendo Luego de esta Usted está En el sector Rivera del Jaya Como vimos Las imágenes Que presentó Yerjan Aquí Jugando Dominó En las calles Pero esto Es inconcebible Y en diferentes Sectores De la ciudad Señores Es en nuestra Casa Que tenemos Que estar Esto no es Un juego Usted está Llevando Enfermedades Al que Está en el Hogar A su abuelo A su niño A su esposa A su novia A quien usted Entienda El que Está Esperándole En su casa Usted En la calle Lo que le Está Llevando Un contagio Posiblemente Entonces Ante todo Esto Hacer un Llamado Muy Muy Serio Para cerrar Otro tema Hoteles Están Están Sin llegar Al pánico No quiero Salir De mi Casa Y lavo Mis manos Todo el Tiempo Con antibacterial Denny Díaz Ahí está Es muy Bien Está en Pantalla Ramón De Vistalvalle Dice Buenos Días Es lamentable Pero la Persona Va a tener Que salir A las Calles A buscar El peso Mira Eso es Una Situación Que Tenemos Porque El hambre Nos va A matar Entonces Por hambre Vamos a morir Por hambre Dice Ramón Nosotros Tenemos Un dilema Muy grande En ese Sentido El 6193 Nos mandó Una foto De unos guantes Muy bien Así mismo Protegidos Si está bien Una mano Con unos guantes Fue Ya ahí Di la información Roberto De San Francisco Nos dice Buenos días Una pregunta Nosotros En mi trabajo Tenemos que trabajar Porque las estaciones De combustible No pueden cerrar Mi pregunta es Ustedes creen Que el riesgo Que nos ponemos Deben de pagarnos El doble De lo que ganamos Es mi pregunta No No Roberto Porque es una situación De emergencia Su empleador No quiere someterle A usted A esa situación Sino que hay una necesidad Ustedes Más que por el dinero Que ellos se van a ganar Es para darle servicio A la gente Roberto Deben de enderecer Una cuestión de emergencia María Paulina Borró el mensaje Paulino Escríbanos María El 3741 Dice Tratar de economizar En relación A la pregunta Del día Pero en la familia De cuatro miembros Resulta insostenible Dice Bueno Yo tengo cinco Si dice Wilton Dice lo siguiente En relación A la pregunta Del día Esa pregunta Debe ser contestada Por el gobierno Otros países Han asumido Esa situación Y están compensando A sus habitantes Con las exoneraciones De pagos básicos Y usa el hashtag Uno de los líderes En este momento De América Latina Bukele Pero y la gente Que está bebiendo cerveza Que están bebiendo Los cuartos Que deberán ahorrarse Bien Entonces Continuamos con Sergio Antonio Que dice De los Abreu Dice Yo quisiera Imaginar Cómo se sienten Todos esos Verdú Pero Dios mío Y qué es eso Con esa princesa Carolina al lado Pero Dios mío Sergio No es fácil Dice Bienvenido Hidalgo Buenos días Realmente Nos escucha Si ya pudimos Resolver Y nos manda El video De una Que se hizo viral En el día de ayer De que debemos De tener conciencia Con este tema Vamos a darle Salida a los whatsapps Que nos han estado Escribiendo los amigos Televidentes Quedamos con Juan Carlos Yo no entiendo Vamos a ver O más bien Con Frédéric De acá de San Francisco Sí Frédéric Frédéric Bajamos muchacho Ahí Bien Él dice En verdad En relación a la pregunta Del día Dice él En verdad No sabemos Donde iremos a parar Porque como le haremos Para llegar a una despensa Por 15 días Señor Reparta suerte Y es Manda la imagen Que se ha hecho viral Solicitándole A las AFP Un desembolso Y dice también Dice bien Que nos descuenten Los días 15 y 30 Dice Frédéric María Adelina Dice Puerto Plata Hola No hay pregunta hoy Claro que sí María La pregunta del día Es la siguiente ¿Cuáles medidas Se está tomando usted Ante posibles crisis Económicas provocadas Por el coronavirus? Ahí está la pregunta Del día María Juan Polanco Desde La Peña Dice lo siguiente Las autoridades Las autoridades de salud Deberían salir para las calles A cerrar el negocio Yo vi una bomba Con más de 20 motores Juntos Y entonces Aquí no hay un gobierno Irma Delein Sánchez Duarte Dice lo siguiente En relación a la pregunta Del día Ninguna Porque Dios Proverá Dios es el dueño Del oro Y la plata Él no abandona Sus hijos Bueno Dice Irma Alberto del sector Las colinas Dice Buenos días Bendiciones para todos Me gustaría la dirección Del señor Que presentaron Para llevarles algo Y me gustaría saber Qué clase de alimento Se le puede llevar Yo tengo el número Él es Alberto Alberto Te voy a pasar el número Muy bien Vamos a comunicar Alberto Para que entonces Nos pongamos de acuerdo Y llevarle al señor Lo que necesita Muchísimas gracias Alberto Juan José La Antigua Dice buenos días Mis amigos ¿Qué pasa con el programa? Tenemos una situación técnica A nivel general Ya resolvimos Juan José Arlington Peña Desde Estados Unidos Dice buenos días Creo que nuestro país Está preparado Para resistir Esta medida Que él cree que está Dice él Felicidades por tan bonito programa Yo creo que República Ah que no cree Que esté preparada Para resistir la pandemia El 7853 dice ¿Y por qué Telenor Tiene los empleados En cuarentena? ¿Cómo así? Como que los muchachos Están en las calles Pregunta ella ¿Que por qué no? Que por qué están No tengo la información Si los técnicos están ¿Por qué tiene Ese empleado Del cable En las calles Y no le da No es que nosotros Somos una empresa De servicio De comunicación Que no está Imagínese usted Por ejemplo Si a la gente Se le daña el cable Con 14 días de cuarentena ¿Cómo se van a entretener? Hay un Lo podemos pasar Lo vamos a buscar Más adelante Una nota de prensa Que envió Telenor O sea que lo puso En los medios digitales Donde las empresas De comunicación No pueden quedar Sin ofrecer el servicio A los ciudadanos Porque hay que llevar Información Imagínese usted Que una zona De San Francisco Por ejemplo Génimo O la parte alta De la ciudad Se quede Sin telecable ¿Cómo se informarían A los ciudadanos De esa zona? Esa es la situación Porque los muchachos Tienen que salir A dar soporte Si usted no tuviera El cable No nos podría ver Mi dama Dice Victoria Del sector Santa Ana Buenos días Es para decirle Que en mi familia Hay dos que están Trabajando en el supermercado Y otro en la oficialía No puedo Cubrir Cuidarla Cada vez que llegan De la calle Me preocupa mucho Hay gente que tiene Que salir necesariamente Los supermercados No pueden cerrar Son empresas De necesidad básica Leonel Ureña De Villarribas Dice lo siguiente Saludos Quiero hacer un punto De referencia ¿Cómo es que en RD Tiene convenios Y relaciones con China Y este no ha prestado Ayuda al país? En cambio Lo ha hecho con otros países Mandando kit Para hacer pruebas Del COVID-19 Medicamentos Para combatirlos Y en RD No se ha visto nada Cobrando 4.300 pesos Por las pruebas ¿Por qué el presidente No solicita esos kits? Dice el para los comunicadores Pero los comunicadores No sacan esos en los programas Al presidente Que les responda Le decimos a los amigos Que nos han escrito Y que continúen haciéndolo Que vamos a seguir leyéndoles En el segundo bloque Tenemos a Andrea Andrea Manjarres Que es psicóloga Está con nosotros Vía Skype Y con quien vamos a conversar Sobre todo esto La ansiedad Que produce Estar en cuarentena Ya sabemos que el dominicano No está acostumbrado a esto Y vamos a ver cómo Cuáles son los planteamientos Que nos hace Y las recomendaciones Que nos va a hacer Esta profesional de la conducta Que está desde su casita Buenos días Andrea Muy buenos días Es un gusto estar con ustedes Después de un mes De estar fuera del aire Buenos días doctora ¿Cómo está? Bueno, mejorando Bien casita Como hemos de estar todos Doctora Que mejore bien Porque la necesitamos Aquí con nosotros Doctora El dominicano Es muy dado A tener una Un estilo de vida Poco encerrado Le gusta estar afuera Compartir Estar de un lado para otro Y con este Encerramiento De esta cuarentena Es un desafío total Esta ansiedad Puede traer consecuencias En la salud del dominicano Realmente sí Los primeros vulnerables Ante situación de encierro Desde luego son personas Que ya tengan Ciertas tendencias A psicopatología O sea Personas que de por sí Tengan tendencia A la depresión A la ansiedad O cualquier otro Trastorno de la salud mental Pero además De esa parte Que desde luego Estas personas Ahí más que nunca Tienen que tener Su tratamiento Tanto de psiquiatría Como de psicología Y aquí animo A las personas A que continúen Por ejemplo Con mis consultantes Yo les estoy dando Seguimiento Vía videollamada Porque es muy importante Que continúen Con su tratamiento Porque si no Pueden empeorar O sea Si es una persona Que de por sí Tiene pensamientos Catastróficos Que le teme a la muerte Que le da depresión Que se preocupa Constantemente Pues con toda esta situación Va a ser mucho peor Pero además de eso La población en general Desde luego Empieza a estar vulnerable Después de unos tres días Porque bueno A veces uno Por X, Y o Z Se ha quedado en la casa Un fin de semana Normal Pero ya después De unos tres días Resulta una situación Un poco complicada Entonces para eso Es importante Que tengamos en cuenta Algunas recomendaciones Estamos pasando Por una pandemia Hay un bombardeo De informaciones Por redes sociales Por el WhatsApp Por los medios De comunicación En general Entonces Es importante Para poder nosotros Mantener nuestra estabilidad No permanecer El día completo Buscando información Acerca del COVID Uno por ejemplo Puede establecer Dos horarios Por ejemplo Lo digo en la mañana Me levanto Me informo En la noche Veo el noticiero tal Y me informo Pero si todo el tiempo Estoy viendo Acerca de la evolución Aquí En los otros países Pues mis estados De ansiedad Y mis pensamientos Catastróficos Y mis temores Van a cobrar Mucha más fuerza Entonces Esto es algo Muy importante No nos sobresaturemos De información Especialmente Que murió Tanta persona Aquí Y allá No Ahora Si tenemos que Desde luego Tener todas Las informaciones Necesarias Con relación A los protocolos De bioseguridad Que esto es otra cosa ¿Verdad? Pero Con relación Al avance Del virus Establezcamos Dos horarios ¿Cuáles son Los dos programas Que a mí me interesan Más? En la mañana En la noche Mediodía Y noche Que yo entiendo Que me pueden informar Bueno También Si sé Que hay Alguna comunicación Especial del estado Pero no estar Constantemente Porque esto Nos afecta Bastante Y la otra Para cuidar nuestra salud Capacidad De comprender Lo que está ocurriendo Y pueden entrar En pánico Entonces otro manejo Otro aspecto Muy importante Es la creación De rutinas ¿Sí? Y la tecnología Es súper importante Lo que ustedes decían Hace un rato Ver televisión Es muy importante Pero Tiene que Haber rutinas Variadas O sea Y crearlas O sea Creemos un horario Así como En nuestro día a día Tenemos de tal hora A tal hora Entrar a trabajar A tal hora A almorzar Lo mismo O sea Creemos rutinas Si nos dejamos llevar Del ocio Nos va a dar más ansiedad El querer salir Entonces Digamos De tal hora A tal hora Nos vamos a levantar A tal hora Vamos a hacer ejercicio En familia A tal hora De tal hora A tal hora Vamos a ver televisión Después alternamos Con las tareas Que tienen que ver Con los estudios De los chicos Porque recordemos Que se supone Que estamos siguiendo Educación virtual Y nosotros mismos Leer Nutrirnos De otros temas O sea Hay que crear rutinas Si no creamos rutinas Realmente La situación De estar en cuarentena Se va a convertir Una crisis También en términos De salud mental Porque los estados De ansiedad Suben bastante Doctora Una información Un tanto Que le causa risa Cuando uno lo escucha Pero es un tema De analizar En una ciudad De China El hecho De que las parejas Han estado En este aislamiento Ha aumentado La cantidad De divorcios Por día Cosa que ha sorprendido Y entiende Que esto también Ha sido parte De las secuelas Del COVID-19 Que usted podría decir Esto El hecho De que las parejas Estén el día Juntas El tema De los niños Y lo que usted Ha citado Bueno Realmente Esto es O una oportunidad De unir la familia O una oportunidad De una cuestión De riesgo Desde luego Va a depender De la unidad Familiar De la dinámica Y sobre todo De cómo nos Comuniquemos En familia Si somos una familia Con buenos puentes De comunicación Pues estos días Que vamos a estar juntos No va a haber problema Va a haber más unión Nos vamos a divertir Aunque es normal Totalmente normal Que cambie Nuestro estado De ánimo Un poco Que nos pongamos Irritables En algún momento Con el transcurrir De los días Ya cuento Llevamos muchos días En estado De encierro ¿No? Pero claro Para las parejas Que ya tienen una situación De base Que ya hay dificultades Lo que pasa Es que muchas veces Hacemos una triangulación Lo que llamamos En psicología Que digamos Es como Distraernos Con otra cosa O sea Tengo problemas En mi matrimonio Pero tengo mi atención En el trabajo O en los amigos O incluso En otra pareja Que tenga Fuera del matrimonio Entonces Al tener que estar Frente a frente Durante tanto tiempo Hace que digamos Esa ropa sucia Tenga que salir Entonces Hay que cuidarnos En el sentido De cómo expresamos Nuestras emociones Y verlo realmente Como una oportunidad De unirnos Como pareja De unirnos Como familia Y definitivamente Si vemos Que esto No está funcionando Buscar ayuda profesional Antes de que Esta misma situación De cuarentena Genere la ruptura De las familias Aunque también Tenemos que recordar Que Digamos Culturalmente Hablando Estamos muy distantes A la cultura oriental Ellos son más secos No hay tanto contacto Digamos Hay una dinámica Distinta Nosotros los latinos Si que tenemos Más calor Pero si pueden haber Consecuencias negativas Para las parejas Doctora El encierro Causa En muchos casos Depresión Esto podría Ser Negativo Para Tener una respuesta Más Eficiente Ante El avance De cualquier Enfermedad Si claro Tenemos un asunto Y es Que Ustedes saben Para poder Combatir El El COVID-19 Nuestro sistema Inmunológico Tiene que estar bien ¿Verdad? Para poder evitar Que nos dé O las personas Que estén contagiadas Para que puedan Salir adelante El sistema Inmunológico Está Estrechamente Relacionado Con situaciones Como manejo De estrés Y las emociones Si no sabemos Manejar nuestras emociones Si estamos ansiosos De mal humor Tristeza Todo esto también Hace una tendencia A que nuestro sistema Inmunológico Se deprima ¿Sí? Y nos hace más vulnerables Físicamente hablando Por eso Y acá quiero destacar Una iniciativa Que ha tenido Tanto la Universidad Autónoma De Santo Domingo Sus docentes Y el Colegio Dominicano De Psicólogos Regional Nordeste Donde Muchos de los Colegas Hemos decidido De manera Gratuita Prestar Atención Vía virtual A aquellas personas Que se encuentren En crisis De salud mental Por consecuencia Del COVID Los temores O por el mismo Hecho De tener que estar En aislamiento Pueden buscar Pueden buscar Las informaciones En la página De Facebook Sí San Francisco De Macorís Donde ustedes Pueden ver Las fotos Y los contactos De más de 20 Colegas De nuestra región De nuestras provincias De la región Nordeste Que de manera Gratuita Están a disposición De hablar Con cualquier persona Que entienda Está entrando En una crisis Emocional A partir De esta pandemia Excelente Doctora La parte de los niños Que es una parte Muy sensible En el caso de los míos Pusieron la casa Allí de patas arriba Siendo cajas de cartón Que encontraron Las picaron todas Comenzaron a pintar Pero yo sé Que eso Va a ser un poquito Cansón A raíz de que pasen Dos, tres días Qué hacer Qué rutinas Inventarse Cómo lidiar Exactamente Porque por ejemplo Ellos ya pintaron Todas las cajas Que encontraron Pero entonces mañana Me pintaron el piso Sé que pintaron Parte de una lavadora Ahí Qué hacer mañana Y qué hacer pasado mañana Y qué hacer durante Todos estos 14 días Bueno La cuestión es lo que dijimos Las rutinas Por un lado El horario Entonces Creémosles unos horarios De tal hora Pueden ver televisión Tal hora No es recomendable Que dure más de una hora Ustedes saben Por mucho Con aparatos Electrónicos Bien sea Tablet Celulares Jugando Esto además Le van a aumentar A los niños Los niveles de ansiedad Ojo Los calma Por un momento Pero después No los dispara más Es más fácil Es más fácil Cuando en una casa Hay más de un niño Porque por lo menos Entre ellos juegan Cuando están Como el mío Que es hijo único Es un poquito Más complicado Pero si tenemos Pero si tenemos que tener Juegos De manualidades Con ellos Nosotros los adultos A veces no tenemos La paciencia Y a veces No tenemos tiempo Pero la mayoría De nosotros Vamos a tener Más tiempo Para compartir Con ellos Hay que jugar Con ellos O sea Hay que volver A la época De jugar A los títeres Dependiendo Juegos En familia Nos pueden ayudar Mucho Que si jugamos Dómino Que si jugamos Pachés Cualquier Juego de mesa De estos que hay De rompecabezas O este tipo De cosas Son muy importantes El realizar También Manualidades Hablando En términos De por ejemplo Incentivar Vamos a hacerle Una tarjeta Al abuelito De cómo va a estar De esto Que si algún miembro De la familia Cumple años Vamos a hacer esto También tratarlos De enfocar Hacia Actividades Que tengan Que ver Películas Por ejemplo Podemos hacer Como una especie De cineforos Con ellos Donde vemos Alguna película Y a partir De ahí Conversar Es interesante Que veamos Que varias Por ejemplo Apps Que antes Tenían costo Las apps Educativas Muchas de ellas Están De manera Gratuita Durante este mes Que son cosas Que también Podemos aprovechar Incluso Varias de ellas No son únicamente Para Tener presente A nivel virtual Sino que te dan Tutoriales De qué tipo De actividades Tener con los niños Según los niveles Entonces es muy importante Que entremos A las páginas También También el espacio De la lectura Aprovechemos La lectura Recreativa Aprovechemos Los cuentos Con los niños Aprovechemos El cantar El bailar En familia O sea Vivir Y a ellos mismos Uno Uno Les puede preguntar Qué quieren hacer Pero Sobre todo Para mantenerlos Tranquilos Crear horarios Crear rutinas Ponérselos Así como se los ponen En el colegio De tal hora A tal hora A esto A tal hora A lo otro Y cumplirlo Esto nos va a permitir Que nuestros chiquitos Sigan manteniendo Los esquemas De disciplina Que tienen En los colegios Y se mantengan Un poco más Tranquilos Tenemos que tener Presente Que los chiquitos Hasta ahora Pocos se ven Afectados Pero sí pueden Ser portadores Ellos pueden estar Llevando el virus Sin que desarrollen Síntomas Entonces también Tenemos que cuidar Mucho El contacto Que de todas maneras Ellos tengan Bien Muchísimas gracias Doctora Algún mensaje Breve que quiera darle A quienes nos están Mirando en este momento Sí Hay dos cosas Adicionales Dos consejos Adicionales Para cerrar Que quiero Darles Uno La parte espiritual Es una dimensión Humana fundamental Independientemente De cual sea Su creencia Si pertenece A alguna iglesia El tener momentos De encuentro Desarrollo espiritual También nos ayuda Mucho A calmarnos Al igual que el ejercicio Otro aspecto Con el cual Yo soy bastante Insistente Son los ejercicios De meditación Entonces Algo tan sencillo Como simplemente En youtube Entrar Mirar Si me gusta Yoga Yoga Si me gusta Así mismo Hay muchas Si entrar A youtube Relajaciones Relajaciones Ahora para Manejar Manejar La cuarentena Las hay Específicamente Y los invito Que lo hagamos Incluso en familia Porque los niños Desde los 5 años Lo pueden hacer Tienen esa capacidad Desde luego Meditaciones cortas Entonces a través De las meditaciones cortas Mantener rutinas De ejercicio Rutinas variadas En nuestra casa Dar oportunidad A la comunicación A la unión Podemos salir de esto Y mantenernos positivos Tener De estar conscientes Que es un problema serio Que tenemos que guardar Todas las medidas Necesarias Para nuestra seguridad La del otro Pero Sin volvernos locos Siendo positivos De que vamos a salir adelante Con toda esta situación Y buscar ayuda profesional Si definitivamente Usted entiende Que solo no pudo Busque ayuda profesional Los colegas Estamos a disposición Incluso si necesitan Porque hay personas Que ojo Van a necesitar medicación Para poder estar Tanto tiempo En sus casas También es necesario Que se comuniquen Con los psiquiatras Doctora Un paréntesis A la disculpe Usted dice que hay personas Que no sufran De depresión O sea Que estén sano Podría darse el caso De que necesiten medicación Para estar tranquilos En sus casas Claro ¿Cómo? Sí Así es Bueno Después de muchos días No con pocos días Pero esto le puede pasar Por ejemplo A las personas Que son muy activas ¿Sí? Yo por ejemplo Llevo un mes en mi casa Por la situación De la cirugía No he salido Dos veces nomás A chequeo médico Y es una situación Bien compleja Y han tenido que poner medicación Para dormir Porque soy muy activa Entonces es normal Que eso ocurra Bueno pues agradecer Inmensamente A la doctora Andrea Manjarres Que ha estado con nosotros Vía Sky La tecnología Llevándonos Llevándonos O trayéndonos Toda esta información Tan pertinente En momentos Como esto Muchísimas gracias Doctora Bueno Que estén muy bien Espero que sigan Las recomendaciones Y que sigan Las redes sociales De los psicólogos Que allá Ya daremos Bastantes tips De más actividades Y cómo manejar Esta situación Doctora Por favor La dirección Otra vez En las redes sociales Que ahorita No se escuchó bien ¿No puedo poner ahí el título? Ok La página de Facebook Es psicólogos Y psicólogas De San Francisco De Macorís También en la página Codopsi Que es el Colegio Dominicano de Psicólogos Tanto en Instagram Como en Facebook La pueden encontrar Y en mis redes sociales También Andrea Manjarres Psicología Encontrarán muchos tips Para poder superar Estas situaciones Así es Gracias doctora La gente Que tome nota De esas direcciones Que acaba de dar la doctora Porque realmente Este momento Todo el mundo Va a necesitar De las orientaciones De los psicólogos Así es Gracias doctora Bien Nosotros Hasta luego Que estén muy bien Igual usted Se recupera pronto Si Vamos nosotros A darle lectura A algunas de las personas Que nos han escrito Tenemos muchos mensajes Y continuamos con el contenido El 0164 Dice ¿Cómo es Que hay empresas Exponiendo A su personal 0164 Dice Las empresas Que no venden alimentos Ni productos alimenticios Irresponsables Es lo que son Esta cuarentena Es a todo La vida de un ser humano Es más importante Es más importante Que el dinero Pero Pero Dios mío No Mira Hay que aclarar esto Vamos a buscar El comunicado Ella hace referencia A Telenor A la empresa De que Los empleados Están trabajando Miren Sus técnicos Tienen miedo De salir a las calles Dice ella Mira Hay una situación O sea El estado El gobierno Ha sido muy específico Con las empresas Que deben de elaborar Y no Dentro de ellas Están los medios De comunicación ¿Cómo es posible? Ustedes se imaginen Que en San Francisco De Macoristelenor Como la principal empresa Como medio de comunicación Para San Francisco Y la región Que sus Que los cables O que el servicio De cables Salga de servicio ¿Cómo se informaría Usted? O sea ¿Cómo podría usted Vernos a nosotros? Si nosotros Cerramos los espacios ¿Qué información Como la de la doctora Las noticias Las informaciones Lo que está aconteciendo En el mundo No hay forma De que un medio De comunicación Cierra Hay que estar muy claro En eso Amigos televidentes Y hacemos esfuerzo De estar aquí Claro Pero la gente De los supermercados Está trabajando La gente De las industrias Están trabajando Eso hay que entenderlo No podemos cerrar El país tampoco O sea Que los medios De comunicación Los médicos Están trabajando Las enfermeras Están trabajando Lo que es salud Primero salud Alimentos Comunicación Usted se imagina Tanto así Que ya se está planteando Teníamos unos días Que no escuchábamos Orientaciones Desde el ministerio O el ministro De salud pública Y ya él va a tener Que ofrecer Informaciones diarias Y cómo lo haría Si no hay medios De comunicación Hay que estar bien claro En eso Para no causar Una controversia Basilio Duarte Nos manda este post De bendiciones Gracias Dice el Dígame cómo va todo Usted ha visto el programa Está viendo todo El acontecer Basilio El 6222 Dice lo siguiente Hola Y nos manda el vídeo De un joven Que se hizo viral En el día de ayer Que él decía Que no se le prestaba Atención O el análisis Del COVID El 2823 Dice Buenos días Yo quisiera Saber Porque aquí en Santo Domingo No dan noticias De aquí Y mucho menos Dicen cuánto hay infectados Solo dicen Los de los países Fuera Dice ya Mi nombre es Amelia Geraldino Que tengan un buen día Aquí solamente Está autorizado El ministerio De salud pública Dar Todo lo que acontece Con relación Al COVID-19 Por eso se establecieron Ruedas de prensas Diarias ¿Te imaginas Todo el mundo Dando información? No Son los autorizados El ministerio De salud pública Tenemos a María Virgen Muy bien Que dice Buen día ¿Qué le pasa a Bladi? Pasen bien Cuídense mucho En esta familia Estamos cumpliendo Con el protocolo Felicidades Excelente María A usted y a su familia Bladi Mira está un poquito malito Pero ya estará con nosotros Vamos En este momento Ya vamos a leer el último Dice Radamés Borbergés Será De las Romanas Borques Borques Ajá Nos manda un video Lo vamos a abrir más adelante Y en este momento Pues le decimos Que continuaremos En un momentito Leyendo los Whatsapp De los amigos televidentes Y Vamos con nuestro compañero Fulvio Ureña A ver que nos trae hoy Adelante Muchas gracias Carolina Gracias Gerjan Hoy quiero compartir Con ustedes Algunas cosas Que me parecen Necesarias En estos momentos Fulvio Escúchame un segundito Porque tenemos De último minuto A Francis Rodríguez Que quiere darnos Una información De último minuto Cómo no Cómo no Adelante Francis Sí bueno Resulta que Salud pública En base a lo que Había dicho El joven En su video Ciertamente Hay un protocolo Para hacer El análisis Entonces Lo que pasa Es que salud pública Trata de que No todo el mundo Vaya a hacerse El análisis No todo el que quiera Y tenga con que pagar El análisis Y se lo haga Sino aquello Que está en referido Porque sus signos El médico entiende Que hay que hacerlo Y lo van entonces Al centro Donde se le está atendiendo Correcto Entonces Esa aclaración Se hace en base A lo que el joven Dijo Que no lo querían Atender en ningún lado O sea Que no le querían Hacer la prueba Es decir Que los signos De él No estaban Computados Para lo que es El protocolo Entonces En la clínica Lo que le decía Era que él Debía de hacerse El análisis Pero Cuando llamaban Al centro Que le ponen Para que llame Ellos le decían Que debía devolverse Al centro Que lo atendió Es que el médico Tiene que hacer El protocolo Para que a ese paciente Vayan Lo visite el laboratorio Y le tome la muestra Correcto O sea Que no es que él Arranque para el laboratorio Sino que él Se quede en su casa Y ellos van Y lo visitan Correctamente Muy bien Gracias Francis Por la información Incluso El presidente De Estados Unidos Donald Trump Le está pidiendo A la población Que no vayan A hacerse la prueba Porque la población Sale corriendo A hacerse la prueba Le está diciendo Que por favor No vayan Que primero Se comuniquen Con las autoridades Y ellos le dicen Cuáles son Específicamente Los síntomas Que deben mostrar Para ir A hacerse la prueba O sea Que si usted tiene gripe No arranque corriendo De una vez ¿Qué pasa con esto? Que colapsa El sistema Y viene que si lo necesita Pues no podría hacérselo 500 o 10 mil Así es Vamos ahora A escuchar Ya a nuestro compañero Fulvio Muchas gracias Carolina Decía yo Que quiero compartir Con ustedes Algunas cosas Que me parecen Interesantes En estos momentos Y antes de Compartirla Quiero darle Un consejito Cómo hacer Las manitas limpias Usted lo puede hacer En su casa Usted debe de buscar Alcohol A un 70% Y si usted tiene Sábila Usted le puede sacar El cristal de Sábila Lavarlo bien Eso no lleva mucho Fulvio No, no, no Lo que hiede Es la parte exterior Si usted lo lava bien No hiede Usted lo licúa Con el alcohol Y ya tiene Su manita limpia Si le quiere dar Cualquier aroma A limón A lo que sea Puede agregarle Algunas gotitas De esencias Naturales De limón De canela De lo que usted considere Y ahí ya usted Tiene su manita limpia La puede preparar En la casa Si lo que consigue Es alcohol Y no hay Vamos a hacerle un poquito De alcohol Para que la gente Sepa que debe de pasar En línea Si, si, si Es necesario Estarse desinfectando Mera la mano Levántala Para que la gente Lavarse bien las manos Con jabón Bien lavada Varias veces 20 segundos En lo que usted Canta cumpleaños Feliz Así es Y cada vez que usted Hace algo ¿Verdad? Desinfecte Todas las áreas Donde más le pone Las manos Las puertas En la cocina En las mesas Que usted pone Mucho las manos Desinfectarla No entrar en pánico No hacer esto Como algo Que lo ponga loco Pero si Bajo Las normas Para tratar De evitar La contaminación Y las manitas Limpias Es una Es bueno Que lo que lo tenga Que lo haga También en su casa Bien Lamentablemente Cuando hay calamidad En nuestro país Se desnuda La realidad Se desnuda La realidad Cada peso Desviado Se ve ahora Cada hospital Sobrevaluado Se nota ahora La falta La falta De esos recursos Cada medicamento Sobrepagado Cada ambulancia Sin gasolina Cada emergencia Sin ventilador Cada unidad primaria Sin suministro Cada hospital Sin medicamentos Cada médico Sin protección Se nota ahora En esta calamidad Que estamos viviendo Y es por eso Tantos énfasis Que se ha hecho En que se debe Tener régimen De consecuencias Y atacar La corrupción Porque cada peso Que se va En corrupción Bien pudiera ser Utilizado Para medicamentos O otra cosa Útil ¿Cuál es la realidad De nosotros Como pueblo Dominicano? Habitaciones De salud Apenas alcanzamos Una 20 mil Y algo Dos habitaciones Por cada mil Habitantes A pesar de tantas Inversiones Remodelaciones Que han durado Ocho años Diez años Seis años Cinco años Tres años Y vemos como China hizo un hospital En trece días ¿Cuál es la situación De nuestro pueblo? Una salud Con deficiencia Falta De medicamentos En los hospitales En las viviendas Más De dos millones De viviendas Hacen falta En nuestro país Lo que Nos lleva a nosotros A tener una realidad De hacinamiento Cerca del 40% De nuestros hogares Vive en hacinamiento En nuestros barrios Imagínense ustedes Hacer Un programa De cuarentena En una casita Pequeña De una habitación Y una salita O de dos habitaciones Con ocho gentes Siete gentes Cinco gentes El hacinamiento Que está ahí Porque estamos hablando De una cuarentena De cualquier persona Una infectada Tiene que estar Sola en una habitación Y lo demás Miembro de la familia Resguardado Y dándole protección A ese que está infectado Hasta que se recupere Porque la mayoría De los casos Se pueden recuperar En las casas Pero imagínense En la realidad Que nosotros estamos Una deficiencia De vivienda Arrastrada Por más de 50 años Y en los últimos Años En los últimos 20 25 años Prácticamente No ha sido Planificado Un nivel De construcción De vivienda Con relación Al crecimiento De la población Agua potable Menos Del 38% De nuestras viviendas Tiene agua potable Que es primordial Ahora Para Mantener La higiene Lavarse las manos Las caras Mantener Esta higiene Y los hogares No tienen Agua potable Trabajo Informal Cerca del 58% De nuestros Pobladores De nuestra Fuerza laboral Es de Chiriperos Es de Trabajo Informal Es de Un día a día Y este Proceso De cuarentena Llama A preguntarnos Si será Posible Bajo esta Situación Donde Hay Tantas Hay tantos Hogares Que dependen Del día a día Como le haremos Frente A esta triste Realidad Y así Sucesivamente La crisis Nos desnuda Y Parece que no Hemos aprendido La necesidad De unificarnos Todos Para enfrentarla Recientemente Vimos hoy Todas las portadas De los diarios Matutinos Con Anuncios De las obras Hechas Por el que ahora Es candidato Oficialista Cuanto ha costado Eso Sin tratar De politizarlo También Unidades De su campaña Ploteadas Anunciando Medidas Contra El virus Cuanto Ha costado Eso Si reorientamos Esos gastos Que ahora Mismo Se deben De reorientar Todos En base A la necesidad Para afrontar La cuarentena Que estamos viviendo Esta pandemia Por ejemplo Ayer La Cámara De Diputados Aprobó La cuarentena Aprobó El plan De emergencia Por los 25 días Por los 15 días Primero cuarentena 15 días Plan de emergencia 25 días Y esto Implica El uso De recursos Del estado Sin Restricciones Y sin Trabas Burocráticas Esto implica Que estos recursos Puedan usarse Ahora Se usarán Bien Yo quiero Antes de irnos Que por favor Producción Me ponga El audio De Bukele El presidente Del Salvador Con relación A las medidas Que hicieron Allá Y las decenas De dólares Que recibieron Para enfrentar Esta cuarentena Y el llamado Que él hace A sus funcionarios Escuchemos Igual que aquí Daniel Este es el comisionado De las CICIAS En El Salvador Aquí está con nosotros Y es porque Aquí va a haber Mucho dinero Fluyendo Para apoyar Para construir El hospital Para pagar Ahora con las medidas Económicas Que anunciamos Para comprar medicamentos Para contratar personal Para hacer estudios Para Compras internacionales Etcétera Y van a fluir Decenas de millones De dólares Aquí no va a pasar El que se robaron El dinero Que va para las donaciones El que toque un centavo Yo mismo Lo voy a meter preso Y aquí está El comisionado De las CICIAS Quien va a asignar 60 auditores Para revisar Todos los gastos Que se hagan En esta emergencia Así que Primero Puedo una semana En la conciencia Yo sé que la mayoría De ustedes Son gente de bien Así que Los que son gente de bien Pues no se preocupen Y el que se ande mal Pues no hagan eso Porque yo mismo Me voy a encargar De que vayan a la cárcel Quiero decir además Esto es lo que nosotros Necesitamos aquí Eso es lo que necesitamos aquí En esta medida de emergencia En que se le da Plenos poderes Al ejecutivo Para ejecutar Valga la redundancia Emisiones de recursos Encaminados A hacerle frente A esta pandemia Que se usen bien Y que de esa misma manera Que se ha hecho Con esta rapidez También se hagan Auditores con rapidez Para que auditen Cada centavo Utilizado en esta pandemia Y si aquellos Que osaran Robárselo también Que se le ponga Todo el peso De la ley encima Que haya régimen De consecuencia Y que de una vez Y por todas Se respeten Los recursos del Estado Y ojalá Que cada Dinerito Sangrado Por el pueblo Vaya a solucionar La problemática Del pueblo Muchísimas gracias Fulvio Ureña Bien Vamos nosotros El 0164 dice Bien Ya le leímos Al 0164 Quedamos con Noelia Desde Limón De Samaná Nos manda Esta foto Que podríamos Abrirla Y dice Lo siguiente Único país Donde el gobierno Gasta 10 millones Diarios de publicidad Y no puede garantizar Las pruebas gratis De coronavirus A la población Dice Noelia Desde Limón El 0164 El 0164 El 0164 Muy buenos días Para ustedes Bueno Yo espero Que estos políticos Reporten En cuanto a esta Problemática del COVID Así como andaban Atrás de uno Para el voto Reporten Para ayudar A los que los necesitan Repórtense políticos Donde están Los políticos Que andaban En campaña Claro Donde están Continuando Continuamos con Ramón De Vistal Valle Dice Al presidente Y al ministro De educación Que recuerden Que los pequeños Y medianos Suplidores También comen Y tienen familia Páguenle esos atrasos Le hace un llamado Al gobierno Los atrasos Y dice Pienso que las cabañas Deben de ser cerradas Por razones obvias Hace días Que tengo esa inquietud Y quería preguntarle A alguien Que tuviera la información Sí Porque se supone Que deben de estar cerradas Eso no es cosa De primera necesidad Dice Juan Carlos De Senoví Nos manda Un audio Y nos manda Una imagen Podemos ampliarles En un centro hospitalario ¿Y quién es la señora? O sea No entiendo No, que no tienen Protección ninguna Los médicos Ahí con los pacientes Ese es el hospital Vamos a escuchar El audio Juan Carlos Para orientar bien Siempre escribe Es más fácil Sí, sí Que nos escriban La gente Que el audio No lo podemos escuchar Eso es sin protección Sí, dice que esa persona Está sin protección Todos están sin protección Están todos Sentados juntos Ahí uno con otro El señor Que nos acompaña Bueno Ya hay que pedirle Pero hay que ver Si esa foto también Es reciente Bueno, pero no podría Ser irresponsable Yo no creo Yo no creo Que permitan que la gente Se siente uno al lado de otro Y los médicos Sabiéndolo así Pero miren la secreta Bueno, hay que ver Si es reciente Eso lo vamos a escuchar En el audio Bueno, varios médicos De unidades primarias Que yo he llamado Me dicen Juanes Yerian Que no tienen materiales Que no tienen suministros Yo le estoy pidiendo A Vladimir Paula Que es el El relacionador Público Del hospital Que se comunique Con su director Y que nos digan Cuál es la situación Del hospital Se los pedí Que lo canté ayer Y no hemos recibido Respuestas Es que tienen que informar A la población Si es cierto Que no hay materiales Allá en el hospital San Vicente de Peaul Es importante Que lo digan De hecho Deberíamos ir Muchachos Pasar por ahí O por lo menos No están cubiertos No están protegidos No están protegidos La foto La foto es reciente Juan Carlos Envía esta información Ay Dios mío Que uno irá a hacer Dariana borró el mensaje Yasmerlin Borraron Escríbanos No se asusten Y mándenos sus comentarios Nosotros también tenemos Dice él Este video Soy Renato Ortiz Que ayer no le leímos Es que estos días Están difíciles Si Demasiados textos Y mucha información María Lourdes Nos manda un video Una foto ahí Vamos a abrirla Porque esto es importante Esta orientación Léela Ah dice ahí Que por el momento Mi casa está cerrada Hasta nuevo aviso No recibimos visitas Por tu seguridad Y la de los míos Pero claro que sí ¿Qué hace la gente Visitando a nadie? ¿Qué es en su casa? No tiene que estar Visitando a nadie Tony de San Francisco Dice Lo que tenemos La comida Dice que no vaya nadie Lo que tenemos La comida Estamos seguros Por 15 días Y las que no tienen Se van a morir No de coronavirus Sino de hambre Ah Tony Tú Que la tienes segura A la gente Que tú sabes Que están vulnerables En tu entorno Identificalo Y llévale algo A le llegar algo Como estamos haciendo nosotros Pero él podría hacerlo Pero no a nivel Pero a modo general Esa es la realidad Podría ir a 5 o 10 casas Pero es una gran mayoría Bueno pero por lo menos Si cada sector Se identifica a la gente Que están más vulnerables Y todos se unen Y le llevan algo Algo es algo Ahora es el momento Ahora es el momento Para que todos los planes sociales Del gobierno Todos Se activen Incluyendo los ayuntamientos Y la gobernación Que no he visto nada Del ayuntamiento Que tiene que activarse También la parte social El ayuntamiento De acá De San Francisco Deben organizar Campañas sociales De asistencia A la población Junto con la gobernación Junto con el plan social Junto con salud pública ¿Qué ha dicho el gobernador? Pero ok La pregunta es Mientras llega el plan social Y la gobernación Vamos a dejar que la gente Se muera de hambre No Vamos a llevarlo nosotros Mientras tanto Si pero que la gente No puede estar exponiéndose Eso es una Eso es lo que responde Al estado Bueno Paso un protocolo Es un tema Es un tema Y dice Tony Que lo que se esperan Son los saqueos Cuando la gente No aguanta el hambre No no Dice Máximo Durán Señores El hambre nos va a matar No nos va a matar Tomemos agua Que eso nos sostiene Que bien Buenos días distinguidos Hay una situación Que está ocurriendo Los especialistas No están en los centros médicos Y algunas farmacias Están cerradas Pero donde Máximo No 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 Donde Máximo Está pasando eso Exactamente Y mencionelo con su nombre ¿Cuáles son los que no están? No podemos ser tampoco Tan exagerados Si claro El 7893 dice Buenos días Es cierto Lo que estamos trabajando En las calles Nos moriremos No No va a ser 3633 dice ¿Qué hacemos Con los empleados Que envían fuera de la ciudad A cobrar? Sin piedad Disponiendo a los padres En las casas Para llevar el virus A sus hijos Por favor Enviar autoridades A esos lugares Pero No entiendo ¿Cómo hacen? Empleados que envían Fuera de la ciudad A cobrar ¿Será cobradores? Son empresas de ventas Explíquenos Por favor Jesús Varga dice Acuertelados en casa Dice Jesús Varga También tenemos el 9499 Que dice Buenos días Mi opinión es que deben de tomar medidas más fuertes En el país Porque estamos en cuarentena Y tenemos mucha gente en la calle El 8377 dice lo siguiente Buen día Mi pregunta es ¿Por qué? Autopresto está abierto ¿Por qué me preocupa? Que tengo amigas que trabajan ahí Se pueden infectar Autopresto Eso es raro No, cierren eso Yo voy a llamar al señor De allá Que le conocemos Para saber si es cierto Que estén haciendo eso El 9024 Nos manda Unos videos ahí Escríbanos Dice Cuídense Están impuestos en su trabajo Al mantener la comunidad informada Gracias Pero cuídense Muchísimas gracias El 8090 Nos manda un punto Bueno Bueno ahí está Descríbanos El 4175 Diría ayer Jan Ese es su derecho Sí Ese es su derecho Pero un punto Buen día ¿Qué pasará después de los 15 días de cuarentena? Si no encuentran alguna mejoría en el país Seguimos Hay que seguir Seguimos Zulia Buen día Carolina y Fulvio Deberían tener más control Con respecto a los insumos Es injusto Ver el abuso de los precios De los productos de primera necesidad Pero y pro consumidor ¿Dónde está pro consumidor? Es que esas son las cosas Que por eso es que dicen Que uno critica y acaba el gobierno Pero una pregunta ¿Ha subido algo? Porque sería Claro que ha subido ¿Cuáles son los productos que están subiendo? El Alcanfor De 25 pesos Ayer nos dieron la denuncia Que cuesta 64 Tú sabes que las mascarillas Eran a un precio Y ahora tienen otro O sea Se han estado aprovechando Un limón 25 pesos Lo compré yo ayer ¿Es verdad que las mascarillas N95 Dicen que eran a 30 pesos? No Esas no Las otras Las que él tiene Esas son mascaras Esas eran a 5 Esas Yo escuché hoy En un programa radial De Santo Domingo Como que estas mascarillas Antes eran a 30 pesos Y que en la capital La están vendiendo Mira nos están entrando 400 Aquí sabemos que están a 250 En San Francisco Ay Dios mio Vamos a ver Porque el 4175 Donde quedamos Buen día Ok ya le leímos Zulia Vamos a ver José García Saludos y bendiciones Solicitar a los ciudadanos Que tomen conciencia Sobre las orientaciones Saludos a Zulia Que se está saludando Los diferentes medios De comunicación Sin llegar a la frustración En cuanto a medidas Administrar bien Los pocos recursos económicos Muy bien José García Claro No se beban los cuartos Señores Que hay gente bebiendo Muchisimos romos En los colmadones Josefa García También nos mandó Esta imagen Que se ha hecho viral De la solicitud A las AFP Que suelten un poco De lo que tienen guardado Cierto Carlos González Nos envía un audio Carlos escríbenos Fiora Antigua Dice Buen día Quiero saber Que pasarán Si recogerán la basura En la parte alta Si la estas recogiendo Yo vi el camión ayer Ahora son personas De edad avanzada Los que están recogiendo No me di cuenta Porque intenté caerle atrás Y no pude Los más jovencitos Muy bien Excelente Esta foto nos la envió No le toca la parte alta Ok El doctor Bonilla Nos envió esta imagen Yo quise reenviarla Dice Aburrido en casa O entubado y aislado Intubado o aislado En una sala de hospital Tú decides Hay que Si hay salas Porque hay que ver Cuando esto Si Hay aparato Porque ahí hay mucho Si Ahí hay de todo Se dieron de buscar Una de la realidad dominicana Clary dice Buen día Yo quiero saber Si nos Suspenderían Los servicios De luz Cable Internet Si no los pagamos A tiempo Eso no se ha dicho Full Eso no se ha informado Claro La compañera No han dicho Esta boca Es mía Sobre medidas de apoyo A la gente No porque seguro Que todo el mundo Está esperando Porque recuerden que Esto comenzó ayer Todo el mundo Está esperando A hacer sus estudios Correspondientes Para luego Entonces emitir Porque tampoco Pueden decir No se paga Y que nadie pague Entonces es un lío Porque ya el servicio De marzo El dinero de marzo La gente se lo ganó Y puede pagar Por ejemplo Mi tarjeta de crédito Que yo consumí Y que el dinero Ya yo lo tengo en la mano Tengo que pagarla ahora Lo que es de aquí en adelante No, no El banco a esos pagos El banco a esos pagos Es que no le cobraría La mora y demás Está bien Pero lo de ahora Porque lo que se venció Hace día a día A ver Comenzó ayer Tampoco Estrategias para usar Combatir el COVID Gracias Vladimir de San Martín Dice Yerlán En la zona franca De aquí están trabajando Con todo el personal Y no es debido Ay El gobierno debió De tomar medidas Con las zonas franas Sí, hay que ir para allá El 0067 Hola, buenos días Yo con 15 años Sin vacaciones Yo estoy incómodo Pero cumpliendo Dicen Muy bien ¿Cómo que con 15 años Sin vacaciones? Que nunca había tomado Vacaciones No, pues sí Pero tampoco hay que aclarar Eso no es vacaciones Eso es 40 No, claro que no Porque una cosa es vacaciones Y otra es estar aislado En su casa 8423 dice Buenos días Yo pienso Que Telenor Debería cumplir las reglas Y dejar de pensar Tanto en el dinero Señores Los medios de comunicación No pueden cerrar Hay que entender esto Si buscan el decreto Del presidente Medina Entenderán cuáles son Las empresas Que deben de cerrar Frédéric nos envía Un verbo Muchísimas gracias Frédéric El amigo de Suiza Al parecer Hoy nos estuvo llamando Dice Italia Alcanza 3405 muertos Y supera a China Suman 847 Fallecidos Y más de 20.000 No es Italia Es Europa Que lo supera Ya Europa El continente europeo Es el que lo ha superado Ahí nos manda Información De los abuelitos En España En Italia Señores Miren eso Cuiden sus abuelos Cuiden los viejitos De la casa Cuidenlos El 9357 Dice lo siguiente Nos manda un video Gracias El 9488 Dice Saludo desde Providence Ron Aisland Gracias En sintonía con ustedes Y cumpliendo cuarentena En casa Un abrazo A mi primo Fulvio Gracias primo Se me cuida Así mismo Desde Ron Aisland Ah Estados Unidos Ramón El de León Ninito Un abrazo primo Tenemos que unirnos Civiles Políticos Comerciantes Sacerdotes Pastores Militares Para salvar vida Primer voluntario Yo estoy a la orden Alexander Fernández Nos manda Una imagen De orientación Muchas gracias Radamés Nos manda Lo vamos a leer Radamés Ese video De un amigo Que usted al parecer Manda Continuamos con Jesús de Vista al Valle Que borró el mensaje Jesús Escríbanos 5190 Para políticas Si hay dinero Para montar tarimas Ay si Pero y para las pruebas Del COVID Y para sueros Ventiladores Cama Mascarilla Algodón Guantes Alcohol Que triste la situación Para eso si no hay Que dinero Y se hacen los ordenes La gente La gente expresándose Pero claro Nos mandan esto De Yanira Almanza Que es eso Vamos a ver Que sirve yo Estar en casa Si mi papá Sale el día entero A trabajar Ah bueno Espera un momentito De Yanira Pero tampoco así Porque entonces Quien va a informar Quien va a atender Entonces a los que están Enfermos Quien le va a vender La comida En la farmacia Quien le va a vender Entonces el combustible Su papá Lo que debe de hacer Su esposo De Yanira O la niña No sé El mensaje Al parecer lo escribió La mamá Que desde que llegue A su casa Quitarse la ropa Lavarse las manos Bañarse Esa ropa que usó Entrarla a la lavadora Dejar los zapatos afuera Tomar medidas Para que su niña Ni su familia Se contagie Claro Pero tampoco así Porque usted se imagina Entonces un país zombie 7893 Nos manda una imagen Muchísimas gracias Ramón Abreu Dice Buenos días El gobierno En vez de brindar Comida cocinada Que no me parece Esa medida Desde los comedores Económicos No envía ayuda Al plan social Casa por casa Eso de los comedores Económicos Habría como que Ramona Comprez De urbanización Los maestros Nos manda Algunas recomendaciones Dice Ya la única cura Que existe Para el coronavirus Eres tú Muy bien Ahí está Que evite la propagación Sí José Taveras De la urbanización Cordero Tejada Tanto que hablan De la música urbana Y son los únicos Que han donado algo Al pueblo ¿Dónde están los políticos? Tiene un poquito de razón Ah los políticos Están quebrados 1592 Dice Buendía Soy de Samana Y estoy de acuerdo Con que los médicos Se le pongan más cuidado aquí Ya que están recibiendo a todos Sin saber lo que puedan tener De la misma manera Ay Dios El 8791 Dice Solo con el dinero Que se ha tomado El presidente De la Cámara de Diputados Se arregla esto Bueno Ese es su parecer Ya Francis No envió esta información Él llamó acá El programa La ofreció ya El 4149 Dice Buenos días Bendiciones para ambos Pueden darle mi número A Vladimir Sobre todo Se lo pasaremos El 3101 Nos manda esta imagen viral De la solicitud a las AFP Para que desembolsen algo El 0221 Saluda Buenos días El 1567 Dice Creo que el coronavirus Está causando más pánico O temor Existen otras enfermedades Que matan más diariamente Pero no han hecho colapsar Los hospitales Ni la propagación Hay que dividir esas cosas Reinaldo Sánchez Buenos días Visto que Yaryan no es humilde Es muy contentatario A las críticas que le hacen Eso le ayudaría Pero Yaryan no ha peleado hoy Pero señor Pero Reinaldo Eso le ayudaría mucho Usted hoy está pensando En si yo soy humilde o no Pero por Dios Mira Qué tanto odio es Déjame leer Él no dice nada más Por Dios Oye que si soy humilde No soy humilde ¿Qué conoce? Ah no Pero por Dios Mira lo que él refiere Él dice Un día como hoy Cuando Mildred Está ahí colapsado Y una gente hablando De que si una gente Es humilde o no humilde Pero por Dios Que cuando Mildred Hablaba de Dios Y la fe En la fuerza del pueblo Como que tú no eres de fe Hay cosas así Yo puedo creer o no creer Entienda eso Es mi derecho a no creer Hay gente que cree en la evolución Y otra gente que cree en la creación Hoy es viernes Pero ahí está demostrando Que no eres humilde Pero que ¿Y quién te dice a ti Que yo me he vendido aquí Como humilde Esa peleadera tuya Pero yo me he vendido aquí Como humilde Lo que yo quiero Que me respeten Ese derecho que yo tengo Y que un día como hoy Reinaldo Póngase a buscar la gente Que está vulnerable en su sector En vez de estar pensando en mí Por Dios Vaya a ver la gente Que tiene hambre en su sector Y llévele algo No le haga caso Reinaldo Deje esa mala reacción Claro Vaya ¿Por qué no tenés un listado De la gente Que le hace falta comida En su sector? Vaya para allá A buscar la gente Que le hace falta medicina Pensando en ti Que si tú eres humilde o no Pensando en ti Tiene que creer en Dios ¿Y qué le afecta a usted Que yo sea humilde o no lo sea? Llévele yuki ¿En qué le beneficia a ese pueblo? Porque la gente ve el espacio Y se identifica Y quieren como que tal vez Modele Pero que esa es mi forma de ser ¿Y qué? ¿Quién es ahora que yo cambie? Y Belice ¿Qué vaina? Vamos a continuar ¿Qué estará? Ay Dios mío El 1080 Dice Hola buenos días Ahí en emergencia Ay Dios mío Dice La Bernard Dice No estoy de acuerdo Con las medidas Del ministro de educación Solo creer que los niños De tandas extendidas Son los que comen Y los de las demás tandas No van a recibir alimentos Señor ministro Ellos necesitan también Castillo de Vistalvalle Dice Seguramente tú has sentido El síndrome FOMO Que lleva a la gente A hacer compras con esta foto El papel de baño A propósito Price Me envió un comunicado Que no iba a recibir cambios Devoluciones de papel de baño Porque la gente se puso loca No sabíamos Que tenía que ver El papel de baño Con el virus ¿Qué le dio diarrea? Pues envió un comunicado Esto es real Es una información oficial Uno tiene que oír vaina Damaris de San Francisco Dice buenos días a todos Es producto de primera necesidad Los refrescos Ahora mismo Acabo de pasar por mi casa Y vi un campo Con un camión de Coca-Cola Dando servicio a los formados No, no Por eso no puedo Entonces me pregunto ¿Y esos empleados Exponiéndose a los demás? Pues la Coca-Cola No es necesaria todavía Pero produce otros servicios Como el agua Ah bueno Y demás Entonces Ahí la cuelan Está bien Sirve para hidratar La Coca-Cola Hidrato Ah bueno Pues está bien entonces Domingo Aristi de Samaná Dice lo siguiente Díganme si puedo mandar fotos De ferreterías Que están trabajando normal Claro Sí, mándela Mándela Pero no Mándela esa denuncia Mándela Mándela ahora mismo Si nos está mirando domingo Sí Esos ciudadanos Que están pensando En cosas positivas No digan pensando Si Yerlán es humilde O no es humilde ¿A quién le importa esa vaina? Que yo sea humilde ¿Quién gana nada con eso? Pero ¿Quién gana nada con eso? Se va a erradicar el coronavirus Aunque yo sea humilde Está preocupado por tu humildad Alberto Cabrera Díselos Nos manda esta foto Veda Vamos a continuar con Alberto Ese hombre no cree en Dios Ni María Santísima Alberto nos manda una foto De un camión Recolector de basura No sabemos Qué querrá decir Vemos unos jóvenes Trabajando Sin nada de protección Como siempre ha sido acá No sabemos si es en San Francisco De Macorís Fulvio Solicita que se haga alguna gestión En ese ayuntamiento Esa gente no puede andar así en la calle Protección Ay Dios mío Nos quedan cinco mensajes Vamos a leerlo todo Para que la gente vea Que somos democráticos 8423 dice Deberían darles Darles ese mes gratis A sus clientes Ya que por nosotros Tienen tanto dinero Pero Dios La gente no es fácil Piensa en el dinero Ay Dios mío Como el amigo De la estación de combustible Que se había que pagárselo al doble Pero uno tiene que escuchar cosas El 7662 dice La clínica estética Atención Hay una denuncia acá La clínica de estética Están abiertas Y cita a ciplasi Hay que ver el nivel De emergencia Que se puedan presentar Tienen pacientes Que tienen que seguir atendiendo Dándole el soporte Pero los temas De las cirugías Que no son de prioridad Y demás Están prohibidas Nadie que ande pensando En cirugía estética Ni cosas parecidas Mira Antes de que tú continúes Con los mensajes Me escribe Odili Hidalgo Un mensaje Que es muy importante Atención Reinaldo Estos sí son cosas importantes Mire Me dice Odili Que no se ha pensado Que no se ha hablado De los médicos Enfermeras Y los bioanalistas El personal por ejemplo De los centros médicos Señores Que está en una situación difícil Que además de esa presión Que ellos tienen De estar lidiando Con los enfermos Y su familia Que ahora mismo Por esta situación que hay Prácticamente Tienen que estar alejados De sus familias Tenemos que estar dando Apoyo a esa gente Tenemos que estar dando Ánimo a esa gente Fortaleciendo emocionalmente Esa gente Así que un mensaje A toda la gente Que están trabajando En esas áreas Y a todos los que están trabajando Que están arriesgando su salud Vamos a seguir trabajando Por este país Vamos a cuidarnos Pero vamos a darnos la mano Mira Continuamos con Gismeli Que nos manda Foto Que está de cumpleaños Vamos a ver Gismeli Esa princesa Pero no nos mandó La edad Ni cuantos Ni el nombre Felicidades para Gismeli Que está de fiesta De cumpleaños En Whatsapp Mis amigos Gismeli Está de fiesta De cumpleaños Vamos a ponerle A la princesa Porque ya que Ok Ok Entonces Vamos a leerle así Bienvenida Hidalgo Dice La Villa Olímpica Nos manda este video Dice Nos manda un video Que se hizo viral También de la madre Cantando Esto fue en Italia Me parece que fue Y el 4021 Vamos a ver Porque es que Nos están entrando Demasiado mensajes Pero vamos a poderle leer No vamos a poderle leer Todos esos mensajes Señores Lamentablemente Enfoca la tabla Para que la gente vea Mira eso es entrando Mira actualizándose Mira como va subiendo eso Son demasiados mensajes Que tenemos ahí Hay 28 mensajes Y son las 10.14 De la mañana No podemos Nuestra disculpa A toda la gente Que nos ha escrito Dios Mire eso Debemos de culminar Agradecerles a ustedes Por todos los comentarios Las llamadas Las orientaciones Y por estar con nosotros ahí Recordarles Que los medios de comunicación No pueden cerrar Porque como informamos A la gente Claro Desearles un feliz fin de semana Ustedes estén Y guardados en sus casas No salga si no es necesario El dinerito El dinerito Ahórrelo No salga a beber Mucho menos A jugar dominos Por Dios Feliz día Muchachos Y a la gente Que dice que cree en Dios Recordarle Que la salvación Es individual Y que dice Que aquel Con la misma vara Con la que tú mides Con esa te van a medir a ti Ahí está todo el mundo Ya no pelees tanto No que es así La gente que dice la verdad Que vaina De mañana